Es como tocar el cielo Solamente yo los hago porque puedo Estoy tratando de ganarme tu dinero Y poder salir de mama del guero So get, 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 que le traigo un nuevo nego Estoy soltando music, dando vuelta al mundo entero No me jode si me gano, va primero Solamente demostramos que siempre somos seteros Suelto esa mierda y le disparo en la cara Lo estoy sacando porque quiero ser el primero No me jode como le afectan Estamos haciendo esta mierda sin copia al 90 Solamente seguimos creciendo Y esas putas no nos tienen en cuenta No es un problema, me quedo toda esa mierda La nega y la suelto como quiero Yo puedo moverla en la cachala Todos los metros porque tengo los pies de Diego Y cuando estoy metido en esto Solo siento que la musica a mi me hace gigante Estoy rompiendo esto, esta mierda Quiero ganar money sonando en parlantes Todo derecho siguiendo Finito pero va adelante Sería la W del guanaco Esta es mi consonante En cuanto a todo lo que piensan Estos tontos que creen que son gigantes Yo sigo mirando pa'lante Ustedes copiando lo que hicieron antes Estamos subiendo, haciéndolo bien Negro Liga 10, solo vivo flex Este tipo te lo hace como quiere Está buscando toda esa mierda en las mujeres Porque ya la tienen Te sofeca a mi, me buscan en las redes Y lo quieren y lo quieren, no lo tienen Es el estilo que yo tengo como un negue Quiero lo implante dorado Los brazos tatuados, ser un MVP Metido arriba de mi Ferrari Genova, cien hijo de puta Está yendo a tres mil Y me muevo, me muevo por todos lados Y lo hago como quiero, todo entrecruzado Y a veces se me valabo Pero no me jode Este tipo de es, de los mejores So, so Quiero mucha money, mucha weed Toda esa mierda pa' seguir metido en la actitud Esos pegas que se piensan que me ganan Que son que yo les digo que sigan apretando En mi video el replete, que todo me sale Negro si lo hago, parto a todos los instrumentales Y esos pegas me hacen que me ganan Pero no les sale Solo estoy haciendo mierda pa' que sigan sus rituales Ey